El sol pegando en mi cabeza La hierba a punto de brotar El cielo gris, una acuarela La rama seca sin quemar El tiempo lento de las cosas El vuelo raso de las hojas El pulso de las cuerdas flojas Los días raros Las horas muertas Por la escalera Asoma el calendario Como un extraño El humo de la chimenea La estela blanca de un avión Un libro abierto, una tetera La luz entrando en el salón El tiempo lento de las cosas El vuelo raso de las hojas El pulso de las cuerdas flojas Los días raros Los días raros Las horas muertas Por la escalera Asoma el calendario La vela en el pastel La lluvia en el tejado La luz entiende En la luz entiende Ah, 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 ah El humo de la timenera